Miren, hay una campaña, no solo por este caso, que el bloque conservador y corrupto tienen una campaña mediática para atacarnos por cualquier situación. Yo no me he reunido con la licenciada Yasmín, ni con su esposo, el ingeniero Robó, que es un gran ingeniero, un profesional, uno de los mejores ingenieros del mundo. Pero les importa, no toman en cuenta nada, es destrozar prestigios. No he tenido con ellos reunión en esta semana. Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM. También metidos los directivos, pero están enquistados en la UNAM. Grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías. A quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos, el rector se lava las manos, como Poncio Pilato. Es sencillo. Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura. Y si hay constancia de que hubo plagio, ¿cómo el rector manda el asunto a la CEP? Si la CEP no tiene facultad para anular un título solo si hay un mandamiento judicial. Da pena ajena el que actúen así. Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. No vamos a someternos, ni más, si no hay argumentos y no hay razón. Y dicen, ah, por cuestiones morales. Si a esas vamos, con otra frase bíblica, respondería al que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, vamos a que la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Gobernación le envíe una carta al rector y que ya no sigan manchando el nombre de nuestra universidad por su politiquería. Además, ¿qué no se debe de defender la autonomía? No, va a tener la fuerza moral, política, política, la UNAM para decir presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y esto amerita la cancelación de un título. No le va a poder decir eso al Ministerio Público, a la Fiscalía General que quiere que la CEP le saque las castañas de fuego.